Mundo curioso, preocupante y sorprendente, revelan cuánto tiempo puede permanecer el coronavirus en celulares y billetes, permanece ahí más de lo que crees. Poco a poco, conforme van pasando las semanas, vamos sabiendo un poco más del COVID, la nueva cepa del coronavirus que se ha convertido en una pandemia que pareciera no tener fin. Ya hace unos meses, un estudio nos reveló cuánto tiempo podría sobrevivir el coronavirus en distintas superficies y bajo qué temperaturas, pero ahora el Centro Australiano para la Preparación de Enfermedades descubrió que el virus es capaz de sobrevivir más tiempo en superficie lisas o no porosas en comparación con superficies como el algodón. También, dicha investigación encontró que es capaz de permanecer hasta 4 semanas en temperatura ambiente, 20 grados centígrados. La superficie se redujo a menos de un día en 40 grados centígrados. De esta forma, el nuevo coronavirus supera la supervivencia de 17 días para el virus de la gripe. Un estudio también encontró que el coronavirus, escuchen bien, es capaz de sobrevivir hasta 28 días sobre la superficie del celular y los billetes. Ante este escenario, se refuerza la necesidad de lavarse y limpiarse las manos con regularidad y utilizar el cubrebocas para evitar un contagio de COVID-19. Si te gustó este video, por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.